La lentitud en el gobierno por relativa preocupación en el gobierno por relativa lentitud en la vacunación de menores de 5 a 11 años. Más del 30 por ciento de los menores de estas edades no se han vacunado contra el COVID-19, a pesar de que la fecha límite para que se vacunen y puedan acceder a clases presenciales en las escuelas es el 21 de febrero. Mi nombre es Luis Penchi. Esta es la revista de medicina y salud pública. Les saludo en Breaking News. Buenos días. Vamos de inmediato a las estadísticas de hoy en torno al COVID-19. 15 muertes reportadas en las últimas 24 horas, 187 hospitalizaciones y una tasa de positividad de 8.91 por ciento. Hay cuatro no vacunados entre los decesos de las últimas 24 horas, nueve vacunados sin las dosis de refuerzo y dos vacunados con dosis de refuerzo para un total de 100 de 15 muertes. 187 son los hospitalizados que se desglosan en 174 hospitalizaciones de adultos y 13 hospitalizaciones pediátricas. Mientras esta cifra se da a conocer en el país, el gobierno muestra hoy preocupación porque no va al ritmo que el gobierno hubiese querido la vacunación de menores. Menores entre 5 y 11 años. Falta un 30 por ciento por recibir la primera dosis mientras se acerca la fecha del 21 de febrero, que es la fecha para que se pueda acceder. Todo niño entre 5 y 11 años pueda acceder a clases presenciales, por lo menos teniendo una primera dosis. Se está creciendo a un ritmo de entre 2 y 3 por ciento por semana, lo que es muy lento, confirmó la doctora Iris Cardona, la principal oficial médico del Departamento de Educación. El 21 de febrero es la fecha límite establecida por el gobernador Pedro Pierluisi mediante una orden ejecutiva para que los menores hayan completado su serie inicial de vacunación como requisito para asistir de forma presencial a las escuelas públicas del país. La cobertura con segunda dosis está en el 50 por ciento entre la población de 5 a 11 años con un mejor ritmo de vacunación, dijo la doctora Cardona. Una vez el menor recibe la primera dosis debe obtener la segunda dosis a los 21 días. Como quiera, el gobierno no está satisfecha, satisfecho, la doctora Iris Cardona no está satisfecha y ha pedido que se acelere el paso. ¿Qué está pasando en los hospitales del país? Siguen cansadas las enfermeras, siguen cansados los enfermeros y otros trabajadores de la salud en Puerto Rico. Tras dos años de pandemia, la crisis anterior ha provocado que se vayan del país muchas enfermeras y enfermeros. Mil enfermeras que trabajan fuera de la isla con licencia de Puerto Rico ya no están disponibles aquí. Han buscado mejores salarios. Mientras esto ocurre, todavía se da un compás de espera para poder identificar los fondos para elevar a tres mil dólares al mes el salario básico de todas las enfermeras y enfermeros de Puerto Rico. Dijo la doctora Ana Cristina García, la presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería en el país. Así lo expresó en MSP. Verdaderamente, yo sí le voy a decir número. Yo le puedo decir que hay mil enfermeras de Puerto Rico trabajando con nuestra licencia de aquí en los Estados Unidos. Mil. Porque muchas y como mil alrededor de ellas. Y hay en Puerto Rico cuántas, cuántas? Nosotras tenemos 40 mil 504 enfermeras graduadas. Y mil con la licencia de Puerto Rico trabajando afuera. Trabajando en Florida, trabajando en Texas, que son estados que convalidan la licencia de Puerto Rico. Pero hay otros sitios en donde hay enfermeras y enfermeros trabajando que no convalidan la licencia y tienen que obtener un nuevo examen de licencia y lo hacen. O sea, que hay más. Claro, hay más de mil. Los últimos enfermeros se gradúan y no cogen las rivales de Puerto Rico, sino que cogen el encles del estado donde ellos quieren ir y de ahí pues salen de aquí para trabajar en Nueva York, trabajar en Washington, en cualquier estado que ellos cojan el encles. No va a cerrar el centro de medicina de diabetes de Puerto Rico, que es un centro autónomo que trabaja con fondos públicos, pero con autonomía del gobierno. Juan Carlos Blanco, el secretario encargado de la oficina de gerencia y presupuesto de Puerto Rico, dijo que han aparecido 300 mil dólares o van a aparecer 300 mil dólares para evitar el cierre que había sido pronosticado por directivos muy preocupados de la institución. Juan Carlos Blanco declaró al respecto. La realidad del caso es que no estoy de acuerdo que no ha pasado nada, tan recién como el viernes pasado hubo reuniones de mi equipo de trabajo y estamos trabajando con la gerencia del centro de diabetes para identificar, ser bien puntuales en lo que necesitan para este año fiscal y para los próximos años. Bueno, ya, ¿verdad? Finalmente logramos hacer un buen cálculo y un buen entendimiento de qué es lo que necesitan para continuar operando. Entendemos que tenemos un número, no es el número que se ha estado hablando en el pasado, lo que nos hace sentir mucho más cómodos, ¿verdad? Estamos hablando de aproximadamente 300 mil dólares que le hacen falta para poder completar este año fiscal y ahora, ¿verdad? La bola está en nuestra cancha, identificar dentro del presupuesto algún sobrante, alguna cantidad de dinero que, ¿verdad? Que podamos reprogramar para utilizarlo para este propósito. Ese dinero no es suficiente para estabilizar las operaciones del centro, dijo el doctor Carlos Leiva, un endocrinólogo pediático que es integrante de la Junta de Directores del Centro de Diabetes. Dijo el doctor Leiva, además, que no tiene sentido seguir la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal que intenta integrar totalmente al Departamento de Salud del centro que ahora funciona de manera autónoma. Declaró el especialista en una entrevista. El secretario de salud es miembro de la Junta, ¿verdad? Del centro de diabetes, ¿verdad? Nosotros nos tenemos que reunir como cuatro veces al año. El secretario de salud tiene tantas y tantas y tantas funciones y está no sé en cuántas juntas diferentes que solamente para poder estar en esas cuatro reuniones de la Junta se le hace imposible. Imagínese si entonces el secretario de salud viene siendo el director del centro porque todo se tendría que ir a través de él para hacer tomas de decisiones. O sea que no hace ningún tipo de sentido en el caso, y estoy hablando de nuevo por el centro de diabetes, el integrarlo y consolidarlo con el Departamento de Salud no está trayendo ningún tipo de ahorro porque lo que se necesita, el personal recurso humano, sigue siendo el mismo. En cuestión de recursos integrados, inclusive, si yo tengo que pasar por un proceso burocrático para yo solicitar granting para hacer investigación, me va a tomar más tiempo porque tiene que pasar por tres personas adicionales a lo que si yo lo hago aparte. En cierto sentido, cuando se hablan de estos temas, nadie de la Junta se ha comunicado con alguno de los, yo como miembro de la Junta del Centro de Diabetes, para discutir esto mismo, sentarnos y hablar de los detalles del día a día de cómo funciona el centro de diabetes. No ha habido desacercamiento, sino se da una opinión, sin realmente haber hecho un análisis completo de dónde están los gastos, cómo se puede atraer más recursos humanos, y si realmente eso hace sentido o no para el centro de diabetes. Expresiones de este directivo del Centro de Diabetes de Puerto Rico. El primer ministro de Canadá invoca poderes, poderes especiales y de emergencia para detener la paralización de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Esta frontera está afectada por una protesta de camioneros que no quieren seguir las normas estadounidenses sobre la vacunación y sobre prevención del COVID. Aquí está el reporte de la Agencia de Prensa de Francia. Justin Trudeau invocó el lunes la Ley de Emergencias en Canadá. Con ello, el primer ministro busca obtener poderes mayores para poner fin a los bloqueos con la frontera con Estados Unidos, que desde hace dos semanas exigen la eliminación de las medidas sanitarias para controlar la propagación del COVID-19. El gobierno federal ha invocado la Ley de Emergencia para complementar la capacidad provincial y territorial para enfrentar los bloqueos y ocupaciones. Quiero ser muy claro. El alcance de estas medidas será limitado en el tiempo, geográficamente focalizado, así como razonable y proporcional a las amenazas. Están destinadas a resolver. Según expertos, esta ley permite requisar bienes, servicios y personas y decirle a la gente dónde ir y dónde no. Antes, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, anunció que esa provincia abandonará el requisito de presentación obligatoria del pasaporte de vacunación para distintas actividades, uno de los principales blancos de las protestas. Ford dijo estar listo para acelerar el plan de reapertura y que a partir del 17 de febrero se eliminarán las medidas, excepto en las salas de conciertos, teatros y eventos deportivos que tendrán un tope de 50%. El movimiento llamado Convoy de la Libertad mantiene bloqueos fronterizos paralizando la capital canadiense, Ottawa. Según la policía, unos 4.000 manifestantes se mantenían firmes el fin de semana y, de acuerdo a sondeos, una tercera parte de los canadienses apoya la protesta. El puente ambasador, por donde pasa un 25% del comercio entre Canadá y Estados Unidos, fue finalmente liberado por la policía el domingo. Esta es la segunda vez que la ley de emergencia se activa en Canadá en tiempos de paz. La anterior ocurrió en 1970, cuando gobernaba Pierre Elliot Trudeau, padre del actual primer ministro, quien envió al ejército a Quebec después de que un agregado comercial británico y un ministro local fueron secuestrados. En Europa, en alguna medida inspirada por estas protestas de Canadá, se han también desarrollado protestas contra las medidas sobre el COVID-19. Más información alrededor del mundo y en Puerto Rico, en nuestra zona, el Caribe, América Latina, sobre lo que ocurre con el COVID-19 y todas sus implicaciones, sobre nuevas investigaciones científicas, sobre avances de la ciencia, sobre el mundo a veces complejo, pero intenso, de relaciones entre pacientes, médicos, trabajadores de la salud, hospitales y proveedores de servicios de salud. Aquí, en Medicina y Salud Pública 24-7, no les abandonamos en ningún momento con lo último en la ciencia. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. ¡Gracias!